Sentirte llorar y yo respirar Suplar tu barriga tan fuerte hasta hacerte sonreír Morder tu nariz, hacerte grisar Cuando con mi lengua descubro algún lunar Llenarnos de amor, con luna o con sol En cuartos de hotel, sobre alfombra roja o en el carro de los ojos Afuera que llueve, adentro de calor Los vidrios empañan por la respiración Y aquí estoy, estoy pensando en ti otra vez Y es que solo abro los ojos para ti Quisiera mirarte y no morir al intento amor En amanecer, si no ves un café Hablamos la tarde entera, después viene la función Las peleas van y vienen y también la solución Y siento correr mi sangre a mí Cuando respiro en tu oreja Creo leajes en el tamar Y está exagerado soy Con esto de tanto amor Es por ti Llenarnos de amor, con luna o con sol En cuartos de hotel, sobre alfombra roja o en el carro de los ojos Afuera que llueve, adentro de calor Los vidrios empañan por la respiración Y aquí estoy, estoy pensando en ti otra vez Y es que solo abro los ojos para ti Quisiera mirarte y no morir al intento amor En amanecer, te ves un café Hablamos la tarde entera, después viene la función Las peleas van y vienen y también la solución Y siento correr mi sangre a mí Cuando respiro en tu oreja Creo leajes en el tamar Y está exagerado soy Con esto de tanto amor Es por ti Un amanecer, te ves un café Hablamos la tarde entera, después viene la función Las peleas van y vienen y también la solución Y siento correr mi sangre a mí Cuando respiro en tu oreja Creo leajes en el tamar Y está exagerado soy Con esto de tanto amor Es por ti